De verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la acogida, muchísimas gracias por venir aquí por madrugar. ¿Quién no ha tomado café? Yo solo he tomado dos. Bueno, pues esto aún tiene más mérito, de verdad, muchas gracias. Me habéis dado un gran aplauso, os lo agradezco un montonazo, pero sí que es cierto que esto es un evento de comunidad, nos lo contaba muy bien Edu, y no es fácil hacer un evento con tanta gente, gente madrugadora durante tantos días, y que por favor, el aplauso más grande que se haya dado a los 10 años de NERDEARLA. No es nada fácil hacer esto, no es nada fácil. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, es la primera charla, no quiero empezar muy duro, no quiero empezar muy técnico, porque si ya empezamos aquí a hablar de cosas medio raras, que no entiendo, es muy pronto, no me tomé el mate, no sé qué. Y yo dije, bueno, no, no, tranquilos, voy a hablar un poquito de mis cosas, de mi vida, de qué es esto de la senda del freelance, y por qué yo siempre intento engañar bastante con los títulos. Porque claro, yo le dije, bueno, Bryce, ¿qué título le vas a dar a la charla? Y dije, bueno, mi título es algo así. Y dijeron, pero esto no va a entrar a la web, esto no hay forma de ponerlo, ¿qué hacemos? Y dije, bueno, ponen la senda del freelance. Pero en realidad, esta charla, esta primera parte de la charla, que ya os contaré un poquito más, dice lo siguiente. De músico frustrado a youtuber pasando por ingeniero de software o algo así. ¿Por qué? Porque vengo a hablar de mis comienzos, vengo a hablar de por qué, en muchos casos, he acabado aquí, pero qué me ha llevado a estar aquí en un escenario, al fin y al cabo. Entonces, bueno, ¿quién soy? Tampoco es que sea súper importante, pero sin más, pues llevo trabajando ya cerca de 15 años, freelance desde hace 9, he creado 150 aplicaciones, sobre todo me dedico al mundo del desarrollo como freelance en la parte más mobile, he trabajado en diferentes proyectos y, bueno, aquí, muchas cosas que ponen, pero que no es lo importante. Lo más importante es esto. Y os lo voy a intentar justificar, porque vamos a hablar de por qué existen más caminos aparte de trabajar para una empresa y por qué yo he acabado trabajando como freelance y qué saco en conclusión después de todos estos años. Así que vamos a empezar por el principio. Soy un músico frustrado. Brice, ¿a quién le importa esto? Sí, aquí hemos venido a hablar de tecnología, pero también soy programador. Soy youtuber, pero importantísimo. CEO, CTO, estas cosas. Básicamente, es que soy autónomo. Solo que hay que ponerlo bonito. En mi correo al final pone CEO de mi vida, no sé qué. No, es mentira. No pone nada eso. Pero, además, y voy a dar aquí alguna referencia. ¿Alguien ha visto la charla que he dado en Erdearla Chile? ¿Alguien la ha visto? Bueno, pues voy a repetir algunas referencias, sobre todo para la gente que no ha estado, porque, claro, tampoco me puedo definir de muchas formas. Entonces, algunas las hay que repetir. ¿Qué es esto? ¿Qué número de película? ¿Quién dijo seis que lo matamos ahora? Cuatro, ¿no? Cuatro. Cuatro, sí que es cierto. ¿Y en orden de producción? Vale, ¿y esto es el título original? ¿El claro, el original? ¿No? ¿Por qué? ¿Quién lo sabe por qué? Aquí pone A New Hope, una nueva esperanza, básicamente. ¿Qué significa esto? Oye, Josh Lucas no tenía dinero para saber que iba a hacer más películas y a la primera la tituló Star Wars a secas, pero después dijo, soy rico, vamos a hacer más pelis, vamos a darle más nombres. ¿Qué es lo más importante de esto? ¿Quién sabe que aquí al final hay cuatro puntos? Que levante la mano. Claro. Por eso, esta es la diferencia entre vosotras y yo, que yo de programación no sé mucho, pero de fricadas sí que sé bastante. Esto es lo más importante, que soy bastante friki y lo que os voy a contar es mi senda. Volvemos también a una foto que os puse en herdearla a Chile. Os decía que era un músico frustrado. A mí tampoco es que me importara mucho programar o, no sé, labrarme un futuro. Yo lo que quería era ser una serie de rock. Este soy yo, este soy yo hace 15 años, aún no tenía barba, tocaba en bandas, grababa unos discos allí terribles, pero yo pensaba que iba a llegar lejísimos porque llevaba estudiando música desde los nueve años. Y para mí, ya han cortado. Bryce, no vas bien. No vas bien. Bueno, básicamente, aquí se acaba mi charla, así que muchas gracias. No, lo que os estaba contando era eso, que precisamente... Aplausos. Vale, me dan unos minutos más, me dan unos minutos más. Bueno, básicamente, como lo que yo pretendía ser, pues era algo totalmente diferente a lo que acabé siendo. Con esto ya os empiezo a meter en la dinámica de la charla, que es que, sí, vamos a hablar de programación, yo soy programador, yo vivo gracias a la programación, pero mi vida no era esa, ni mucho menos, ¿vale? Pero sí que es cierto que, claro, cuando pretendí vivir como músico, pues me dijeron, oye, chaval, no vas a ganar nada, tampoco es que seas especialmente talentoso, así que tuve que estudiar informática y me tuve que poner a trabajar. Esta imagen también la puse en Herdearla Chile. Esto es los primeros meses trabajando. Y esta es una foto que podéis ver y dices, bueno, Bryce, tú ya eres viejo, Instagram estaba arrancando por aquel entonces, esta es una foto de Instagram, seguramente de mis primeras fotos, y ¿qué haces sacando fotos en el trabajo? ¿Qué vergüenza de trabajador eres tú? ¿Cómo te pagaban un sueldo? No, pues esto básicamente fue de mis primeras experiencias trabajando, esto es una foto sacada a la una de la madrugada. Y dices, bueno, ahora aquí, ¿y qué hacías a la una de la madrugada? Eso me pregunto yo. Básicamente me estaban explotando y así es como empecé yo en programación. De 2010 a 2015 pasé por diferentes empresas, aquí pongo un poco los títulos que te van dando en las empresas, porque es senior, que es software engineer, que es software architect, pero en realidad aunque había pros, y aquí os los enumero, yo soy una persona de listas, entonces siempre llega un momento en mi vida que todo lo arreglo con una lista, con un array, básicamente, me monto yo en mi array de tonterías y después lo enfrento, intento hacer alguna especie de merch y a ver qué pasa. Bueno, en realidad había cosas buenas, por supuesto, yo empecé a trabajar como programador, pasé por diferentes empresas y hablo aquí, sí que tenía un contrato fijo, una estabilidad económica, una visión de multinacional, porque tuve la suerte de trabajar en empresas muy grandes, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje, y lo más importante, no tenía que hacer la comida, porque soy terrible cocinando y no me gusta cocinar. Así que también era un punto bastante a favor, pero en contras, la perspectiva de futuro. Esto resumiéndolo, al fin y al cabo era cómo me sentía. Vamos a hablar de que, teóricamente, o siguiendo ciertos cánones, yo tendría que estar bastante bien, tendría que estar bastante bien conmigo mismo, pero no me sentía bien, sin más, sentía que me estaba estancando, sentía que lo que a mí me vendían como que, no, es que tienes la suerte de formar parte de un equipo, pues decía, no, pero es que tampoco me está llamando mucho la atención, y quizás era también un problema mío. En esta charla yo no os vengo a vender ningún humo, no os vengo a decir, es que tenéis que seguir estos pasos, tenéis que, si hacéis esto, vais a conseguir, no, os voy a hablar de cosas que me han pasado a mí, al final hay una moraleja, al final hay un aprendizaje, espero que más o menos eso os lo sepa comunicar, pero lo único que os quiero contar son cosas que han pasado en mi vida, sobre todo al principio, cuando yo tuve que tomar cierta decisión, una decisión muy importante en mi vida, y qué pasó alrededor de eso y por qué lo hice, y de alguna forma intentar buscar similitudes también en vuestras vidas, porque llegado el caso, esto también puede ayudar. Lo peor de todo, no tenía tiempo, y la realización personal, pues es que no me sentía nada realizado, yo me sentía así, ya que os decía que soy bastante friki, va a haber bastante referencias, y yo al final me lo tengo que llevar a las cosas que de verdad entiendo, ya digo que programación no sé mucho, pero de estas tonterías, pues bastante. Entonces, yo como me veía era así, yo estaba en el lado luminoso, a mí me estaban oprimiendo, yo estaba luchando contra Darth Vader, y no sabía ni qué hacer con mi vida. ¿A dónde quiero llegar? Yo quería llegar a esto, no sé. Quizás me estaba pasando, pero no, es decir, yo no sé quién es este hombre, yo decía esto, esto, yo quiero llegar a esto. Bueno, quería empezar a desarrollar aplicaciones móviles, os hablo de hace 10 años, 10 años casi, cuando estaba empezando a nerdearla, yo estaba diciendo, es que yo quiero hacer aplicaciones móviles, pero ¿cómo lo voy a conseguir? ¿Cómo puedo lograrlo? ¿Cómo puedo acabar creando aplicaciones? Entonces me levanté, fui donde mi jefe y le dije, oye, Víctor, ¿esto sale en YouTube? Bueno, pues sabe que voy a estar hablando de él. Hola, Víctor, quiero hacer aplicaciones móviles. Y yo, aquí no hacemos aplicaciones móviles. Pero que todo el mundo lleva un móvil, que esto está muy bien, que esto va a llegar muy lejos, aquí no hacemos aplicaciones móviles. Y yo dije, bueno, pues nada, pues vamos a buscarnos la vida. Y me sentí así. Volví a mi sitio, volví a mi cubículo, y dije, bueno, pero no pasa nada, porque yo con mis referencias, de repente volví a mi cubículo. ¿Qué película es esta? Vale, muy bien. Separo el micro, ahí estamos. Entonces me sentí igual, me sentí igual como en Matrix, que de repente me dicen, hey, Bryce, despierta, que quizás tú estabas aquí en este cubículo, pero hay otras opciones. Muy bien. Entonces dije, yo me quiero sentir como este tipo. O como este, mejor. Esto es más de mi época. Pero tampoco pedía tanto, tampoco pedía tanto. Yo en realidad solo pedía esto. Es decir, yo quería una oficina donde existiese un destructor imperial del ego en medio de la oficina. Y donde yo pudiera estar cobrando por estar tirado en un sofá. Bueno, esto es de las, vamos a decir, entre muchas comillas, de las primeras imágenes de un poco la revolución también que estaba creando Google, de cómo estaba intentando montar un entorno de trabajo saludable, diferente, y donde podía haber gente más capacitada que en cualquier sitio y haciendo cosas espectaculares. Entonces yo dije, bueno, pues yo que estoy en mi cubículo, quizás necesito algo diferente. Vale, muy bien. Yo quiero hacer aplicaciones móviles. Yo quiero tener un entorno de trabajo súper tranquilo. ¿Cómo puedo lograrlo? Entonces se me apareció Yoda y me dijo, Bryce, Aldo, no lo hagas, pero no lo intentes porque empiezas a perder tiempo. Y lo único que me quedó es hacerse freelance porque digo, Bryce, no vas a levantar la mano y te van a decir, no, ven, ven a Google, ven tú, pues siéntate aquí. No, no, dijo, bueno, pues intenta buscar. Estaba en un momento en mi vida muy peculiar y era que yo no podía tampoco intentar buscar empresas fuera de España en ese momento por temas personales que tampoco vienen al caso. Entonces lo que me quedó era un poco permanecer en la ciudad donde yo ya trabajaba y buscarme la vida. ¿Y cuál era la vida? Pues intenta montarte tu trabajo. ¿Y cómo me monto mi trabajo? ¿Quiero hacer aplicaciones móviles? ¿Quién me va a contratar a mí para hacer aplicaciones móviles si yo nunca he hecho una aplicación móvil? Pues muy bien, vamos a empezar aplicaciones móviles. Aquí, buena referencia para la gente también de Google. ¿Hay gente de Google? Sé que alguna persona hay. Alguna persona hay. Esto fue hace 10 años, no me lo tengáis a mal. Pero antes había una práctica muy común que era ¿hay alguna aplicación que se use mucho que no está desarrollada como aplicación móvil nativa? Pues si no la hace la empresa, hazla tú. Entonces dije, perfecto. ¿Quién conoce Google Keep? Aplicación de notas. Bueno, supongo que más o menos una aplicación muy conocida. Pues Cosas de la Vida, hace 10 años, no existía como aplicación iOS. Entonces, ¿qué hice? Bueno, empecé a escrapear todo el código, peticiones, me monté yo mi aplicación y quedó algo así. Y dije, vale, pues venga, ya tengo mi primera aplicación. No es la aplicación más bonita, no es la aplicación más útil del mundo, pero estoy dando algo que la gente está demandando y que a la gente no puede acceder fuera de una aplicación web. Monté un sistema offline, bueno, diferentes cosas. ¿Y qué pasó? Descubrí algo nuevo. Descubrí que yo mismo podía crear productos, yo siempre había trabajado para terceros, pero lo que descubrí es que yo mismo podía hacer productos, yo mismo podía generar mi forma de vida y todo lo que yo estaba haciendo podía repercutir sobre mí mismo. Así que, el 1 de marzo de 2015, pues seguramente tomé la decisión profesional más importante de mi vida. Y aquí quiero que me ayudéis, porque, no sé, por lo menos para que yo me sienta bien y diga, Bryce, has decidido bien. Así que, ¿cuándo? Cuente tres, quiero que empecéis todos a aplaudir porque os quiero hablar de la decisión más importante de mi vida. Así que, una, dos y tres. El 1 de marzo de 2015, pues creé Mouredev, así que, de verdad, esta era la cara, esta era la cara con la que yo me empecé a enfrentar al mundo. Esta imagen, muchas gracias, así me siento que hice lo correcto, de verdad, esta es la imagen con la que yo me enfrenté al mundo. Yo me senté en mi habitación y dije, Bryce, ponte una camisa, Bryce, ponte las gafas y a ver si alguien te quiere contratar. Eso es un poquito lo que yo quise hacer. ¿Y qué pasó? Que yo quería hacer aplicaciones, juegos, yo me quería comer el mundo. ¿Y qué me encontré? Que nadie me quería contratar. ¿Qué pasó? Que me empecé a un poco dar cuenta de la realidad que suponía todo esto, que era, yo quiero emprender, yo voy a llegar súper lejos, ya he trabajado, yo puedo hacerlo. No, lo que me encontraba era, Bryce, empecé a caerme, empecé a caerme, empecé a caerme y yo levantándome, no, yo con mis referencias, pues venga, yo soy como Batman, no sé, yo me estaba dando unas hostias aquí terribles, pero no había manera de salir adelante y donde yo quería hacer aplicaciones por lo único que podía hacer o lo único para lo que me quería pagar la gente era para lo que yo ya sabía hacer, cosa que es bastante obvia. Es decir, yo había trabajado como arquitecto de software desarrollando aplicaciones de escritorio, web, etcétera, pues la gente solo me quería pagar por eso y yo quería hacer aplicaciones móviles. Así que, ¿qué hice? Seguí haciendo aplicaciones móviles. Empecé a sacar aplicaciones móviles prácticamente cada 15 días. Os voy a poner ejemplos para que veáis que aquí no hay nada espectacular. Ejemplos de primeras aplicaciones que yo saqué. Nurescale era una aplicación de escalas, de medición en enfermería. Básicamente, pues, escalas que los profesionales, los profesionales tienen que utilizar día a día, que lo tienen que hacer con un papel. Pues yo eso lo digitalicé en cierto modo, marcar unos checks y que ya dé unos resultados. Algo súper útil, algo para ayudar a mejorar la salud. Por otro lado, creé el Wookieator. Yo soy fan de Star Wars. Wookieator, Wookie, Chewbacca, Chewbacca. Es decir, todo el mundo sabe qué es Chewbacca, ¿no? Bueno, pues me creé una aplicación que era capaz de traducir de cualquier idioma a Shiree Wook. Shiree Wook es el idioma de Chewbacca. ¿Sabéis lo bueno? Que el Shiree Wook no existe. Igual que el élfico, está escrito y hay unas reglas para hablar como Chewbacca, nadie te puede contar unas reglas. ¿Qué quiere decir? Que me pude inventar lo que me dio la gana. ¿Qué aplicación creéis que funcionó? Un aplauso primero a la que creéis que funcionó Nurescale. Ahí estamos. Wookieator. Gracias. Ahí lo tenéis. Como un desarrollo de mierda no quiere decir que no sea un desarrollo bueno. ¿Vale? Empecé a crear juegos. Nadie me quería contratar, no pasa nada, tengo libertad. Empecé a crear juegos, un mono, unos barcos. El Flappy Bear, ¿recordáis el Flappy Bear que lo estaba petando? No sé qué. Pues yo me hice lo mismo con una ballena. Todo se descargaba. Es decir, todo lo que creéis que es una idea terrible funcionaba súper bien y esta es una de mis mejores aplicaciones. Os estoy hablando del primer año de trabajo y como yo empezaba a ser bastante feliz aunque pobre, pero no pasa nada, la felicidad está bien. Esta aplicación te decía Easy Day, ¿no? Innovación. Ya os lo pongo aquí un poco para que veáis. Esta aplicación se hizo un día. Esta aplicación te decía cuántas horas, minutos y segundos faltaban para que llegara el viernes porque todo el mundo sabe lo importante que es el viernes, sabemos que es nuestro día favorito. Y dices, ¿esto se descargó? Más que el Wookiee Aitor. Mucho más, mucho más que el Wookiee Aitor. Y dices, pero Obray, no estás hablando de dinero. Tranquilos, estoy hablando de innovación. Innovación. Esto hasta la tele, esto hasta te lo podías bajar para la tele. Bueno, el caso, la aplicación era gratuita, no soy un atracador, pero si pagabas un módico precio de entre 1 y 2 dólares, podías elegir el día de la semana. Entonces, ¿te gusta el jueves? Pon el jueves. A mí me das 2 dólares, tú puedes poner el jueves y en vez de poner un sol, puedes poner una estrella, un helado, lo que te dé la gana. Así que bueno, la cosa empezó a ir bien. La aplicación de las notas, esta sí que funcionaba muy bien. La verdad, esta aplicación se empezó a descargar millones, literal, de veces. Se empezó, empezó a ser número uno en creo que 20, 25 países. Sí que es cierto que les di una idea a Google, que es, ¿por qué no hacéis vosotros vuestra aplicación de notas? Entonces, Google me llamó y me dijo, Brice, vamos a lanzar la aplicación. Y yo le dije, perfecto, no hay ningún problema. ¿Qué aplicación? Esto es, es así, os lo juro que es así. Google sacó su aplicación. Yo ya, iba a borrar la aplicación, ¿no? Si saca Google una suya. Buena, la mía no tiene ningún sentido. Tampoco hay que aprovecharse aquí del mercado. ¿Qué aplicación se descargaba más? ¿La de Google o la mía? Y Google pagaba por publicidad. Pero, la mía llevaba dos años en el mercado y eso es algo que, pues las tiendas valoran y las descargas que tiene anteriormente, las propias valoraciones. Bueno, ahí ya pasamos al siguiente campo, que fue un correo de, hola Brice, somos el equipo legal de Google, quizás tienes que eliminar algunas referencias y yo dije, bueno, vale, vale, esto ya funcionó, todo lo que tenía que funcionar, vamos a eliminar la aplicación. Bueno, ¿cómo me sentía? Pobre, eso sí. Pero, 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 pues todo lo que veíais en la lista anterior tornó. Y ahora, todo lo que yo tenía en contra era lo que yo tenía a favor. Esa incertidumbre, claro, ahora, antes no tenía ninguna incertidumbre, tenía un trabajo fijo que en cierto modo pues me iba a ayudar a subsistir. No tenía eso. Entonces, toda esa lista pasó a ir en mi contra. Pero, sí que es cierto que había bastantes cosas que me llenaban, como que hacía lo que me gusta, me implicaban mis propios productos, yo aprendía a diario, el tiempo lo gestionaba yo, me sentía mucho más realizado. ¿Y qué pasó? 2016. Fueron un medio añito o un poco más de medio añito de pasarlo mal. De sí que es cierto hacer muchas cosas, aprender muchas cosas, yo tener que tirar de ahorros, empezar a trabajar con proyectos, pero que nadie quería acabar pagándome por lo que yo quería acabar creando. Pero en 2018 la cosa cambió. Yo soy este tipo. Ya empezaba a tener peor pinta que la otra foto. Es decir, no sé, me estaba dejando porque la cosa no iba muy bien. Esta gente que veis aquí son siete personas que me llamaron por primera vez para desarrollar un proyecto web. Y esta empresa pasó de ser siete personas a ser setecientas. Entonces, en cierto modo, la cosa empezó a cambiar. Aquí ya vamos a cambiar un poco el ritmo de la charla, que es que las cosas que en principio iban mal acabaron yendo bien. ¿Y qué había detrás? Había trabajo, había no parar, había estar intentándolo a diario, aunque de verdad no vieras la luz. Vamos a saltarnos. Yo ya lo pasé muy mal, pero ¿qué pasa? Todo bien. Empezaron a ir las cosas bien. 2017, 2018 fue espectacular. Crear ya un montón de aplicaciones. Yo ya me consideraba full stack porque ya estaba desarrollando productos de la A la Z en proyectos grandes, haciendo sesorías en otros. Mis propios proyectos estaban llegando súper lejos. Mis aplicaciones llegaron a número uno en 34 países. La cosa de verdad empezó a ir súper bien. Estaba creando proyectos para Australia, para Estados Unidos, para México. ¿Qué pasó? Que en realidad la cosa iba muy bien. Yo tenía que hacerlo, cada vez venía más trabajo, cada vez venía más dinero. Yo podía lograrlo, yo quería abarcarlo todo. Burnout. Otra vez. Otra vez. Pero si ya me iba bien. Que yo me he esforzado mucho. ¿Qué pasó? Bueno, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, Bryce, y tú realmente no sabes ni lo que estás haciendo. Bueno, no pasa nada. Vamos a observar, vamos a pensar y vamos a rehacer la lista. Tenía que hacer cambios en mi vida. ¿Sabéis qué pasó? Que yo llevaba un ritmo tan frenético de trabajo que al tener un burnout, al tener que parar, tuve que abandonar esos proyectos. Lo que yo llevaba dos, tres años construyendo, lo tuve que dejar. Yo empecé a perder clientes. Donde empezó a llegar dinero, empezó a desaparecer. Mis proyectos que yo tenía que mantener, pues tampoco los daba mantenido. En realidad la cosa, pues empezó a ir bastante mal. Y tuve que buscar cambios en mi vida. Esta es una imagen, sacada de un vídeo, que me hicieron cuando volví a mi ciudad natal. Justo, el año este del burnout, una de las decisiones que tomé es volver a donde yo me había criado. Yo llevaba viviendo 11 años fuera. Bueno, no hay mucho más que decir. Quitando que antes tenía más pelo, este es el lugar donde vivo a día de hoy. Parece que es como, esto es mío. Que la imagen es como, estas son mis tierras. No, bueno, este es el pueblo donde yo vivo. Un sitio pequeño, un sitio donde no hay industria de desarrollo, pero un sitio que de verdad me hacía feliz. Y era lo que yo intentaba buscar. Y como buen programador, pues me versioné. V1, pues no fue tan buena como yo pensaba. Vamos a hacer la V2. Vamos a centrarnos en proyectos. Vamos a retomar otra vez ciertos inicios y vamos a aprender a parar. ¿Qué pasó? Que no tenía proyectos. Me volví a encontrar con, es que, claro, si tú dejaste los proyectos que de verdad te iban bien, porque no eras capaz de abarcar tanto, sí que es cierto que mantuve algunas cosas. Aquí no os cuento absolutamente todo porque no tengo tiempo, pero tuve que dar un cambio. a mi vida. Y lo que hice fue esto. Pues otra cosa random de mi vida. ¿Por qué no te abres un canal de YouTube? Si todo el mundo tiene un canal de YouTube, pues vamos a hacer un canal de YouTube. Ok. Aquí pone, bueno, pues 2.000 suscriptores. Empecé a compartir ya que yo hacía desarrollo mobile y ya que, de cierto modo, me costó personalmente aprender a desarrollar mobile por el hecho de que no había excesivo contenido fuera del propio que creaban por las empresas que estaban detrás. Google por un lado, Apple por otro lado, pero de aquellas Apple os prometo que lo de la documentación no se lo sabían. Entonces, como que te lo tenías que hacer tú muy a tu mano. Y dije, bueno, pues ya que yo ahora ya lo sé hacer y ya que yo ahora ya he aprendido, pues vamos a compartirlo y vamos a compartirlo en español donde prácticamente no se crea contenido y mucho menos de desarrollo mobile nativo. ¿Y qué pasó? Que la vida siguió avanzando. Aquí ya voy a ir acabando. Esto aquí tiene trampa, esta charla, os la cuento ahora. Por supuesto, la cosa siguió y vamos a hacer alguna especie de resumen. Vamos a quedarnos con lo que de verdad a mí me ayudó, con lo que de verdad a mí me marcó. Si hay algo que a mí me sirvió para que hayan pasado diez años y donde cosas que no os he contado las cosas especialmente buenas o los éxitos, os he contado hechos aislados, hechos que detrás no tienen como un plan maestro, que no tienen. es que yo tengo mi plan de negocio, Bryce, que va a ser de ti en dos años. No, yo no sabía ni que iba a ser de mí prácticamente al mes siguiente en el momento que estaba haciendo todo esto. Pero hay algo que de verdad me ayudó a mantenerme, que es estar aprendiendo continuamente. Esa capacidad de adaptación. ¿Veis que yo pasé de trabajar para empresas, a hacer asesorías, a crear juegos, a hacer aplicaciones, a pertenecer a startups, a que de verdad a la startup le fuera muy bien, a que de verdad de repente le empezara a ir súper mal? Fueron como bandazos que tampoco tienen nada detrás. Pero, en cierto modo, intentar ser profesional, intentar ayudar a conocerme poquito a poco, a ser tolerante, a no trabajar tan solo como yo pensaba al principio. Esas off skills que no es toda la parte técnica, aprender a manejar tanto a nivel personal tus emociones como después ya a nivel más externo cómo empiezas a tratar con la gente es muy importante. Y hoy, una suerte que tenéis, que es el networking. Si algo de verdad cambió y eso vino también relacionado con el canal de YouTube, fue la capacidad de conocer a gente, la capacidad de no sé con quién estáis sentados ahora mismo al lado si conocéis a la persona que está a vuestro lado o lo que está a la fila delante o detrás, pero hablar con esa gente, conocer a esa gente. Esa gente va a seguir evolucionando, esa gente va a pasar por un montón de cosas, igual que vosotros, pero también otras muy diferentes. Y eso de verdad ayuda. Mostrar el trabajo, mostrar cómo sois y sobre todo compartir. Aquí son consejos que son como muy simples, muy, vamos a decirlo incluso hasta banales, que no tienen detrás un plan maestro y no tienen detrás como un aprendizaje súper profundo, pero creo que eso es lo bonito, que el Moure de V3 en el que estoy ahora, hay que seguir versionándose, no quiere decir que tenga ligado una persona con más capacidad que otra. Tiene una persona que hace cosas, sin más. A día de hoy, pues aquí, esto es lo que he vivido. 150 aplicaciones, proyectos propios, las empresas estas que de verdad que hicieron mucho, pero que después también se hundieron, solo que esto no se da contado todo, colaboraciones a nivel global y una nueva familia. Esto no es sumar seguidores, suscriptores, no sé qué, no sé cuánto. Es que de verdad lo que más me ha ayudado en mi carrera fue conocer a gente y aquí está reflejado. Esta es la gente que de verdad me ayudó a salir del burnado más grande que he tenido en mi vida. Así que esto lo vamos a acabar pues como siempre lo acabo. Vamos a hacer un poco una representación de cómo estaba yo hace 10 años y cómo estoy ahora, que esta es la foto que me saco pues todos los años. Vamos a leerlo muy rápido para que entendáis qué hay detrás de toda esta carrera. Lo más importante de todo es esto. El 1 de marzo de 2015 dejé la empresa para la que trabajabas aquí esta foto y creé Mourdeb. Tenía tanto miedo a dar el paso y fracasar que me mostré así para reflejar seriedad y profesionalidad. Yo por supuesto no llevaba ni esas camisas habitualmente ni nada, era un poco por miedo. Eso es cara de miedo absoluta. Cada año, cada 1 de marzo repito la foto. En su momento estaba seguro de que dar esa imagen sería lo mejor para mí. Poco después me di cuenta de que lo único que mostraba era inseguridad, así como intentar representar un nivel de conocimiento que seguramente ni tenía por aquel entonces. Este sería el primero de los cientos de errores que he cometido a lo largo de estos años pero dejándolos de lado siempre contemplé esta foto con un cariño especial, una certeza de lo poco que se necesita para luchar por un sueño. La tradición de esta foto continuará y me va a recordar que ser uno mismo es lo que me ha llevado hasta aquí. Mi única meta siempre ha sido perseguir lo que de verdad me ha hecho sentir feliz. Así que esto es lo que hay detrás de Mourdeb y esto es lo que hay detrás de 10 años de carrera más o menos errática pero que ya veis que no hay nada especial y que todo el mundo lo puede conseguir. Muchísimas gracias. Bueno, estrella de rock esto es casi como ser una pseudo estrella de rock así que de verdad muchísimas gracias y la trampa la trampa que hay detrás de todo esto es que esto claro, os he hablado de mis dos primeros años pero me he saltado muchas cosas. Esta es la trampa porque Nerdearla me ha puesto de primero aquí con todos los nervios para abrir el evento etc. Os quiero contar que me tienen que volver a invitar así que hay que hacer presión para que yo siga hablando de cómo me fue la vida porque hay muchas más cosas que contar así que os contaré de músico frustrado youtuber pasando por ingeniería del software o algo así como sin saber por qué me empezaron a llamar influencer que es la segunda parte de la charla así que esta es otra historia muchísimas gracias de verdad muchas gracias muchas gracias muchas gracias bien ¿estás listo para la pregunta? venga bueno a ver os voy a ir dejando un regalito este es el proyecto en el que estoy trabajando ahora mismo Mourde Pro donde intentaré compartir un montón de cosas pero sé que habéis venido por el libro así que aquí hay una url muy bonita las diez primeras personas que la pongan se llevan el libro gratis y ya está ahora nadie va a preguntar porque van a estar todos ya están gajeados hay gente online que ya lo ha puesto bueno a ver ¿quién tiene la primer pregunta? tenemos una baga primero Bryce darte las gracias me traje algo muy especial por esto fue que te conocí LMX Master 3 el mejor random del mundo con eso es un programador 10X totalmente y soy parte de tu comunidad desde el 2019 y gracias por durante la pandemia me acompañaste muchísimo muchas gracias vosotros a mí mi pregunta viene un poco por esto de que colocabas en la presentación la innovación y los cambios de tecnología hay como dos vertientes muy fuertes de es si ya la tecnología que está funciona ¿para qué me voy a aventurar a cambiar? yo quizás soy más parte de siempre hay que estarnos innovando y reinventando no importa la empresa donde estés hay que hacer un poco más de presión porque así como el mundo cambia día a día muestra la inteligencia artificial nosotros tenemos que correr con eso entonces para estas personas que están atrapados como en un momento como tú en un laburo o un trabajo donde los fuerzan a trabajar en COBOL ¿qué consejo les darías como para hacer un poco de fuerza de buscar ser el motor disruptor dentro donde están en este momento? vale a ver yo en principio intento de alguna forma respetar todas las opiniones porque yo he trabajado con personas que llevan en el mismo trabajo me lo voy a inventar diez años haciendo algo que yo puedo considerar monótono pero que los hace felices al final la charla acababa con esto de que yo al final todos estos pasos no hay un plan maestro detrás hay simplemente los hechos que a mí me iban haciendo feliz poco a poco y donde yo he ido dando saltos si de verdad ser esa persona que quiere hacer cambios lo que tienes que primero buscarlos para ti yo no es muy difícil o la empresa tampoco la vamos a heredar nosotros como se suele decir si yo soy una persona que de verdad quiero aprender pues seguramente sea una persona que esté intentando hacer cosas y que pueda plantear esos cambios tampoco tiene que ser algo que te vaya a la vida en ello ¿qué quiere decir? que yo llegué donde mi jefe y le dije quiero hacer aplicaciones móviles creo que esto podemos hacer grandes cosas y se me negó ¿qué podría hacer? muchísima presión podría hacer más pero es algo que creo que en cierto modo tenemos que pelearlo más con nosotros que con la empresa nosotros podemos ofrecer a la empresa muchísimas cosas y nosotros podemos ayudar en todo lo que querramos y podemos intentar asesorar o lo que sea pero la realidad es que si la empresa no se siente tan por la labor tampoco nos tiene que frustrar que creo que es lo peor que a veces todo lo intentamos llevar a nuestro campo que es como la empresa no sigue mis pasos pues eso ya me va a acabar cortando a mí de alguna forma la progresión no, no te lo tomes como algo personal la empresa tiene su manera de ver su futuro entonces en cierto modo es la empresa no tú lo puedes asumir por tu parte tú puedes hacer tus cosas tú puedes buscar incluso otra empresa que esté más alineado con la tecnología con la que tú quieres trabajar si lo queremos reducir pues con eso va a estar bien pero yo creo que la guerra tiene que ser contigo mismo por favor pregunte la gente de los costados que cada vez que tenemos que meter el micrófono en la mitad de la fila es un kilómetro Brais bueno primero gracias por estar acá te estábamos esperando en un rápido ejercicio de memoria en esta transición de que pasaste de dependiente autónomo ¿cuál fue el primer escenario que dijiste pucha esto lo tengo que resolver solo siendo que antes tenía la comodidad de que me lo resolviera otra persona o cuál es esa primera dificultad que recordás y que te hizo entender que ahora estás en la intemperie vale bueno primero y esto es algo que también suelo contar yo ya estuve trabajando cinco años anteriormente y en proyectos grandes y liderando ciertos proyectos ¿qué quiere decir esto? que yo puedo hablar mal de la empresa diciendo no es que no me entendían y yo me quise ir Darth Vader me atacaba no 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 aprendí muchísimo tengo grandes compañeros pertenecí a grandes empresas en las que se aprende mucho y eso me sirvió para no llegar con el no sé de alguna forma medio desnudo a la nueva empresa entonces en cierto modo por supuesto yo he decidido emprender fue mi decisión pero todo lo anterior me ayudó a empezar en cierto modo con más o menos buen pie que era por lo menos la parte técnica tenerla atada con esto que te quiero responder que justo donde yo me sentí mal o donde me sentí más perdido no era en resolver problemas técnicos porque eso más o menos lo tenía atado me sentí en cómo gestiono un presupuesto cómo gestiono mi empresa cómo gestiono tratar con personas incluso con alguien que va a tener unos requerimientos que va a tener una manera de trabajar que no tiene nada que ver con la formalidad de una empresa que yo como empecé a trabajar era un señor que tenía un bar y era hola quiero montar una página para mi bar y que señor qué quiere la página no, no sé lo que tú quieras claro es decir eso fue lo que a mí me desconcertó porque venía de algo súper procedimentado las 5.000 tareas en gira allí puestas a tener un señor que dijo no, tú haz lo que quieras y ¿cuánto es? 500 euros mi primo lo hace por 300 y decir bueno entonces te lo hago yo por 290 claro es decir todo mal eso fue el caso no saber manejar de verdad todo lo que está fuera de la parte técnica así que importantísimo tener en cuenta eso que emprender no solo decir soy bueno técnico puedo hacer grandes desarrollos de software sino comprender muchas más cosas que van a aparecer y que al fin y al cabo son casi más importantes que que tú seas buen profesional vamos con la última pregunta y él se queda acá igual también se pueden acercar le podemos seguir haciendo preguntas podemos hablar por el chat pero vamos con la última ¿qué tal Bryce? buenas muchas gracias gracias soy colega tuyo en el sentido que hace más de 10 años soy freelancer y entiendo entiendo perfectamente por un totalmente identificado con tu historia mi pregunta apunta a teniendo que controlar tantas cosas y cómo organizas tu día qué te funciona a la hora de organizar tanto el contenido los trabajos los proyectos hay que hacer malabares gracias primero lo que acabé entendiendo con el tiempo es justo el cierre de la charla primero tengo que buscar un motivo que me ayude levantarme todos los días porque la realidad es que trabajo mucho y la realidad es que donde yo hacía dos horas extra y donde yo ponía la foto de que eran las dos de la mañana y yo seguía trabajando la realidad es que a día de hoy mis jornadas son igual de largas o incluso más pero es algo que de verdad me emociona y me hace muy feliz entonces para mí eso es lo primero y segundo mi regla de oro es que yo prácticamente no me acuesto ningún día sin saber lo que voy a hacer el día siguiente ¿qué quiere decir esto? que sé hora a hora no, no es imposible pero en cierto modo con el paso del tiempo acabas aprendiendo a medir mejor lo que tienes que hacer y de alguna forma también a priorizar las cosas entonces yo me voy con la mente tranquila a dormir y decir mañana tengo esto esto y esto si surge alguna cosa genial si surge alguna otra y no da tiempo pues ya se priorizará para otro día pero no me quiero hacer como la presión de no, me levanto y hay que hacer lista interminable porque si no al fin y al cabo te vas a acabar quemando y tienes que buscar que sea sostenible bueno muchísimas gracias Bryce un aplauso enorme gracias gracias